Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile En este caso, de Black Clover Mobile JP, aunque veáis por aquí en Canadá Porque sí, estamos en Canadá, aunque no lo creáis Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, estamos para hablar de la Season 4 La siguiente Season de personajes Seasons que aparecerá en nuestro querido jueguito Y esta vez volvemos a la escuela Estuvimos en la escuela en la primera Season, nos fuimos a la playa, un par de Seasons Y ahora volvemos aquí con una Season más escolar La vuelta al cole Y hoy tenemos tres personajes nuevos que son nada menos que Charlotte, que Jack y que Fuego León Tres personajes, pues bueno, ambientados en la escuela Tenemos a la profe Charlotte, tenemos a, yo que sé, al matemático Jack Porque va con una escuadra y un cartabón Y tenemos al profe de gimnasia Fuego León Son personajes bastante chulos, ahora os los enseñaré absolutamente todos, no os preocupéis Sin embargo, antes me gustaría comentaros el tema del global Sé que me preguntáis, me seguís preguntando en absolutamente todos los directos En los directos tenemos el comando de exclamación global Para que sepáis exactamente qué es lo que está pasando Y prácticamente en todos los vídeos os digo una especie de resumen de cómo va la cosa Y simplemente os puedo decir que según, bueno, informaciones que no os puedo revelar del todo Pues parece ser que habrá noticias pronto ¿Cuándo es pronto? No lo sé Al final no os lo puedo asegurar, os puedo decir que va a haber noticias Pero no os puedo decir si esas noticias van a ser exactamente de la fecha de salida del global O de otra cosa Pero teniendo en cuenta cómo ha ido el lanzamiento de Canadá Que el juego va como un tiro, es una auténtica maravilla Tengo muchas ganas de que den esas noticias Porque yo creo que van a ser bastante buenas Sin embargo, falta saber, que esto es una de las cosas más importantes ¿Qué va a pasar con el tema de los banners? Y de esto saldremos de dudas en tres días Como estáis viendo por aquí La Season 1 y el banner de Yami van a desaparecer en nada más y nada menos que tres días Y eso es el momento crítico para saber qué va a pasar Porque como sabréis, en la versión japonesa tuvimos banners de dos en dos En los cuales teníamos a Fana y a Lich por una parte Y posteriormente tendríamos a Beto y a Raya en la segunda parte Estos banners, pues bueno, a pesar de que no estaban muy bien Sí que es cierto que dan bastantes gemas Y a lo mejor no puedes tirar en todos los banners Pero al menos en uno de cada dos de estos banners Está bastante bien la cantidad de gemas que dan para poder tirar al menos un piticillo ¿Qué es lo que pasa? Que si esto se mantiene así en global Pues puede que esté bien No le haría ascos Porque después de verlo en JP y probarlo en JP No está del todo mal Pero evidentemente me gustaría que siguiesen otro sistema El sistema que ya veremos si continúa de esa forma en JP Porque con este lanzamiento de Julius Nova Crono Tuvimos una única o un único personaje y una única página de personaje En un solo banner Sí que es cierto que es una especie de banner festival Entonces al final no sabemos exactamente de si esto es por eso Porque precisamente es un personaje festival y no es un personaje normal El hecho de que aparezca de esta forma Es decir en solitario O seguiremos teniendo personajes de dos en dos Pero en global no sabemos que va a pasar Vamos a tener personajes de dos en dos Vamos a tener personajes de uno en uno Como ha pasado aquí con Yami O en su defecto Vamos a tener incluso personajes de cuidado Ojo cuidado con esto porque me da mucho miedo De cuatro en cuatro Esto es una posibilidad Es una posibilidad Ha habido leaks por ahí De gente que dice que al parecer tendremos un tipo de banner especial De todos los personajes del Ojo de la Noche Blanca Del Cerda y junto con Leech Y esto es algo que evidentemente no me gusta Habría que ver cómo funcionaría Si el banner duraría un mes Si el banner duraría más Si el banner duraría menos Pero evidentemente no me gustaría ¿Por qué podrían hacer esto? ¿Por qué harían esto de poner el banner conjunto de los cuatro? Bueno, para pillar a la JP Ya sabéis que esto lo hemos visto en más juegos Hemos visto que quieren pillar a las versiones asiáticas Para intentar estar al mismo tiempo Para que los jugadores de global no tengan esa ventaja De saber qué es lo que va a venir Saber qué es lo que toca Etcétera, etcétera, etcétera Y podría ocurrir ¿Ocurrirá? No os lo puedo asegurar Simplemente yo os lo comento Porque evidentemente es algo que podría ocurrir Y simplemente pues os lo digo, ¿no? Así que dicho esto Y habiéndoos preocupado un poquito más Global está cada vez más cerca De verdad que JP está muy bien Y Canadá va como un tiro A falta de saber el tema de los banners Pero pronto espero que os pueda dar mejores noticias Así que directamente nos vamos a este pedazo de overlay Como siempre Donde vamos a ver un poquito por encima Qué es lo que ha pasado en los directos de JP y de Corea Y aquí pequeña queja que tengo De qué es lo que está pasando últimamente con estos directos Porque es que dan vergüenza Como estáis viendo por aquí Tenemos una hora y media De absoluta paja Porque es absoluta paja De donde solo sirven literalmente 15-20 minutos como mucho Y lo mismo en el directo de la JP Yo no sé cómo tienen aquí A la Seiyu de Noel Perdiendo el tiempo La verdad porque es increíble Y cómo tienen aquí en general A otras personas perdiendo el tiempo Y lo que pensará la gente del chat Sinceramente Porque tengo bastantes dudas De si a la gente del chat Le interesa Por muy coreanos que sean Y japoneses Porque sí Evidentemente Nosotros no entendemos Ni papa De lo que están diciendo Y a lo mejor Si te estás enterando de algo Pues merece la pena Pero ha vuelto a pasar El hecho de que en JP Se pongan a hablar un poquito De lo que viene a ser Del meta de PvP Cosa que Que bueno Que puede ser interesante De verdad Es algo que puede ser bastante interesante Han estado probando a Julius Han estado probando Los personajes contra Julius A ver cómo se enfrentaban a él Y tal Y al final pues bueno Puede ser interesante Pero todo esto Que viene a ser lo que sería El El ¿Cómo se llama? El No me va a salir El quiz Hacer un quiz Todos los días Y si la Si la gente del chat Acierta Te dan un código Para conseguir gemas Lo dan siempre Lo dan absolutamente siempre Entonces No entiendo muy bien Qué es lo que pasa En este quiz Pues bueno Se preguntan ciertas cosas Cuántos personajes hay en el juego Cuáles serían estos personajes O en qué estarían basados Ahí estáis viendo las siruetas De los nuevos personajes Y aquí están bastante Por cierto Voy a subirlo de calidad Porque está en 360 Y la verdad es que da un poco de miedo Pero básicamente Pues se ponen a hablar De un montón de cosas Pero es que no enseñan Absolutamente nada nuevo De los personajes Hasta prácticamente el final De hecho ya estáis viendo por aquí Que están haciendo Una maldita competición De a ver Quién llega más alto En el jueguito de mierda Este de Asta Que no he jugado nunca Y no sé si jugaré Porque sinceramente Me da bastante pereza Porque es una completa chorrada Pero aquí está Perdiendo prácticamente 10 o 15 minutos De la presentación En algo que es Una completa tontería Cuando finalmente Ya estáis viendo por aquí Nos presentarían A los personajes De la Season 4 Pero bueno No penséis que estoy exagerando En la coreana Ha pasado exactamente lo mismo Y es que en la coreana En lugar de estar Evidentemente Estas personas Han estado personas Y aquí estáis viendo Que se han currado Pues bueno Un escenario Bastante bien Están vestidos de colegiales Que si no sé qué Que si no sé más Que si no sé tal Vuelven a hablar De un montón de cosas Que insisto Como no somos coreanos No nos enteramos De absolutamente nada Siguen haciendo Un pequeño quiz Como estáis viendo por aquí Y luego De nuevo Se pondrían A jugar Al jueguito De mierda De los santos De nuevo No sé No sé quién es el que tiene la idea De que hagan estas cosas Pero Sinceramente Me sorprendería Que esta gente Estuviese diciendo Oh qué guay Qué chulo Qué bien Cómo están saltando las piedras Espectacular Sí Seguir así Por favor Echados una partida más Pues así un montón de rato Es espectacular De verdad O sea No tiene ningún tipo de sentido La cantidad de rato Que se pueden tirar jugando a esto Hasta que Como estáis viendo por aquí Por fin Enseñan a los personajes De hecho Los vamos a ver por aquí Porque en la En la presentación De De Global De Global Perdón Ojalá De JP No los enseñan Así que vamos a verlo en coreano Sé que las voces Chirrían un poco Pero bueno Es lo que hay Así que Darme un segundito Que voy a Mutear el jueguito este Para que lo podamos escuchar Sin que nos molesten Y luego pues Hacemos un pequeño resumen De De todo lo que nos encontramos Por aquí Gracias a Pues bueno La noticia del mantenimiento O de la actualización Que ya tenemos En los foros coreanos Y japoneses Porque hay cosas Bastante interesantes Aquí tenemos los splashes De los nuevos personajes Bueno bien Esos son de sus cartas Que son preciosas Están súper súper chulas Y vamos a ver Qué es lo que nos trae Esta season 4 Vamos a ir Se lo curren un montón Eso es innegable O sea Estos vídeos son espectaculares Las animaciones Están muy chulas Con vuestro permiso A vuestra salud Una pequeña Coca-Cola Que vengo de gimnasio Y estoy sura mierda Servicio Boom Zab Ahí tenemos a Fuego León El profe de gimnasia Te imagino Que en una de esos Es que Es que Eso es solo cuando Esa animación Es solo cuando Está en En la pantalla Selección de personajes Es que Me pone un poco triste Que no utilice La raqueta Para pegar La verdad Y aquí tenemos Al profe de mates Al de escuadra y cartagón O de dibujo técnico No lo sé ¿Qué pega más dibujo técnico? Decídmelo en los comentarios ¿Qué le pega más? Profesor de mates O de dibujo técnico Ahí ha acabado Y el Rasen Shuriken Que yo con esto he flipado A mí esto me ha gustado mucho Los detalles son espectaculares Que si una cuadrícula Por ahí y tal No sé Está súper guapo De verdad Se curran un montón Las presentaciones Yo estoy súper contento Con esto En fin Pasamos con el siguiente Modo de juego Ahora os enseñaré Cómo se llama Porque no me acuerdo Pero es una especie De pisos Un total de 15 pisos De PvP Donde vamos a tener Que enfrentarnos A distintos equipos No sé exactamente Si serán equipos De gente O algo por el estilo Según he leído por ahí Es como que te asignarán Un grupo Y tendrás que enfrentarte A estos enemigos Y seguirá siendo PvP No a tiempo real Sino simplemente Enfrentándote tú Contra los enemigos De Contra los equipos De la gente Pero insisto No a tiempo real El PvP a tiempo real Están trabajando en ello Ya lo han dicho Llegará en algún momento Pero de momento No es así Aquí estáis viendo Una serie de enfrentamientos A las cuales tendremos Que enfrentarnos Pero bueno Nos enfrentamos a cada uno Y ya veremos Si tiene algún tipo De mecánica especial Porque no han enseñado Nada más Pero aquí tenemos Este nuevo Modo de juego El cual pues Nos da más recompensas Y finalmente Tenemos por aquí El nuevo capítulo De historia El capítulo 6 Que ojo A pesar de que Me parece bien Evidentemente Que sigan sacando Capítulos de historia A mi gusto Van un poquito rápido Van un poquito rápido Porque al final Se les va a acabar O sea Black Clover Es una serie Que no es tan larga Y creo que podrían Aprovechar No sacar historia Uy 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 Este momento Uy 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 Bum Buah Que ganas tengo De este momento Pero bueno Como os mencionaba Podrían aprovechar Y sacar Actualizaciones De historia Cada un poquito Más de tiempo Ponerte algún evento Jugable y tal Pero no tantos Eventos de historia Porque se acaba Se acaba Es lo que hay Pero bueno Ya veremos Que pasa Este sería el final De la actualización Porque ya no se enseñan Prácticamente nada más Simplemente pues se ponen A hablar ellos Sobre todo lo que ha salido Y tal Y se acaba el evento Hasta que Ojo cuidado Llevábamos una hora De evento Se pone a hablar El colega del CEO Durante todo este tiempo Lo cual ha traído Momentos bastante divertidos Porque se nota Y me sale un poco mal Reírme Y nos hemos estado Riendo un poquito Bastante Porque creo que Era una situación Graciosa El hombre se nota Que no está ahí Para hablar El tío es el CEO El tío es el que hace el juego Y me gusta que aparezca Porque al final Mola que el CEO Se involucre tanto En el proyecto Pero el hombre Estaba muy nervioso Estaba hablando De un montón de cosas Ya os digo Se tira desde La hora y dos minutos Hasta la hora y veinte Hablando Lo cual es Espectacular O sea Se tira veinte minutos Hablando Prácticamente Y el hombre Se le veía muy nervioso O sea Se nota que No le gusta Estar delante De una cámara Vaya Evidentemente No entiendo coreano No os puedo decir Qué es lo que ha estado Comentando Ha comentado Un montón de cosas Ha estado leyendo Todo el rato Como estaréis viendo Por aquí Se gira Y ¿Qué me toca decir ahora? Tal No sé qué Bebe agua Se ha perdido Me sabe muy mal Porque el chaval Estaba muy nervioso Pero bueno Insisto Me gusta mucho Que estén Involucrados En este proyecto El colega Del CEO Vaya Me gusta muchísimo Aquí estaríamos viendo Los splasers De los personajes En este caso Tenemos A un nuevo DPS verde Tendríamos por aquí A la Charlotte Que es Support azul Y finalmente Por aquí Tendríamos A fuego león Que sería DPS rojo Los splasers Están bastante chulos Ya veremos Qué es lo que nos ofrecen Pero los splasers Molan bastante Y es que Estas ilustraciones Seasonal Con nuestros personajes Favoritos De la serie Vestidos De formas especiales La verdad Que está Bastante guay Finalmente Que os podría decir Pues que tenemos Por aquí La actualización Ya recogida Por el Por el foro Oficial En este caso El japonés Y lo mismo En el coreano Pero bueno Aquí nos enseñan Las cartas Y aquí nos enseñan Los splasers De los personajes Parece ser que se ponen De acuerdo Para que cada uno Enseñe un tipo Del contenido Pero bueno Aquí tenemos El nuevo desafío De tiempo limitado En este caso Se nos enfrentará Al Spide of Horror Un desafío de tiempo limitado Que tiene escenarios Hasta el piso 15 En cada escenario Podrás luchar contra enemigos Según el grupo Utilizado por los magos Que desempeñen Un papel activo En la arena No sé Imagino que te tocará Con un grupo de personas No sé No tengo ni idea De que es exactamente Lo que van a hacer Pero bueno Tendremos que enfrentarnos A 15 pisos Como estáis viendo por aquí Al luchar La etapa de crecimiento La etapa de los magos Y habilidades es fija Por lo que el tipo De composición de grupos Será un punto de captura Importante ¿Cómo? O sea A lo que nos vamos a enfrentar Y lo que vamos a utilizar Para tener Una Unos dupes Unas páginas De habilidades Específicas Interesante Quizás sería como una especie A lo mejor de puzzle No lo tengo del todo claro Iremos viendo Cuando salga el modo de juego Lo probaremos Me gustaría que enseñasen Más cosas De este tipo de modo de juegos Cuando hacen la presentación En lugar de ponerse a jugar Al juego de los saltitos La verdad Me gustaría bastante más Pero bueno Es lo que es Función ciega de arena Esto me ha gustado bastante Me ha parecido bastante interesante Y es que A partir de la siguiente actualización Ya veremos Que es lo que Lo que nos trae esto Vamos a poder Ocultar Hasta dos magos De nuestra composición De defensa Esto va a hacer Va a ser que Enfrentarnos a ciertos equipos Sea bastante más complejo Cuando tú Te vas al PvP Te vas a cualquiera De estos enfrentamientos Y eliges el equipo Contra el que te quieres enfrentar A ver si me han bajado de liga No, no me han bajado de liga Como estaréis viendo por aquí Ya podemos ver Todos los equipos Contra los que nos Todas las unidades Contra las que nos vamos a enfrentar Pues con esta nueva mecánica A priori Habría dos slots De este equipo Que no podríamos ver Y esto es Bastante interesante No sé qué pensáis A mí por lo menos Me parece algo bastante chulo Para, bueno Ver un poquito más De variedad Que haya más sorpresa En los equipos Es bastante chulo Pero bueno Quizá Da bastante pie a equivocaciones Y no le gusta tanto a la gente Ya veremos Cómo lo implementan Y qué tal está Pero a mí por lo menos Me ha llamado bastante la atención Nueva historia Capítulo 6 Aquí es, pues bueno Lo que os había mencionado Nuevo capítulo de historia En el cual conseguiremos Más recompensas Quizá una nueva zona Porque prácticamente ya estamos allí Así que no creo que tengamos Una nueva zona Pero básicamente Nueva historia Y tal Y luego estarían De nuevo Buffando a Nocel Silva Es espectacular La verdad Buffearían La cooperación De Nocel Con Fuego Así que sin más Y esto dicen Que se basan en Pues bueno En las estadísticas Que dicen que Nocel pues XD Que sigue siendo un poco Pochillo Me pone un poco triste Ya sabéis que Nocel Es el pilar central De una de las cuentas Que lleve en JP Pero bueno Es lo que hay Y luego mejoras del sistema Han cambiado varias cosas Y para mí Lo que más me ha gustado Es Esto de aquí Bueno, esto no ¿Coles? Esto Esto No sé si os ha pasado Pero cuando estáis jugando En auto Cuando os metéis En una stage en auto La primera vez Que entráis a una stage Al día El juego te pone La velocidad en por uno Cosa que No entiendo muy bien Por qué pasa Pero te pone la velocidad En por uno Entonces muchas veces La primera stage del día Te metes en el Te metes en el juego Te metes yo que sé En un montón de stages Y la primera Entras Y está en por uno Pero lo pones en auto Porque te da la opción De ponerlo en auto ¿Qué es lo que pasa? Si lo pones Si te comes una animación De ulti Te las comes todas A partir de ahí Te las comes todas Porque no aparece El botón de por dos De velocidad y tal Entonces pues Lo van a poner Junto Básicamente En las animaciones De combate Que puedas interactuar Con esos botones En las animaciones De combate Porque ahora No se podía De nuevo Van arreglando Pequeñas cosas Pero el juego Cada vez es mejor El juego es una Auténtica maravilla De verdad Yo estoy flipando Con las actualizaciones De Black Lord Mobile Y como se curran Y como cambian Esas pequeñas cosas Que hacen que el juego Pues mejore cada vez más Así que Con mi perro chillando Por ahí Porque está contento Que lo van a sacar A la calle Nos despedimos Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo De nuevo Sé que Global Es el objetivo principal Y que es lo que todos queremos Y que tal No queda tanto gente De verdad Paciencia Sé que estáis cansados Yo también estoy cansado Pero paciencia Porque no queda tanto Así que nada más Tres días Para saber qué pasa También con Black Clover Mobile Canadá A ver cómo es El siguiente banner Y os iré comentando Muchas gracias por todo Nos vemos en el próximo vídeo Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao